¿Puedes manipular para que alguien se enamore? Harper y Charlie quieren hacer que sus jefes se enamoren y preparan la estrategia perfecta. Pero va a suceder algo que jamás previeron. Harper es la asistente de una periodista de deportes en Nueva York, Kirsten Stevens. A pesar de que Harper tiene ese trabajo para poder aprender de Kirsten, lo único que ella hace ahorita es traerle el café, cumplirle sus caprichos y quedarse hasta la medianoche en la oficina. Charlie es el asistente de Rick Otis, un empresario súper exitoso y también es tratado como una especie de esclavo personal. Una noche, mientras ambos trabajaban hasta tarde en la oficina, los jefes les pidieron que les ordenaran la cena. Harper se encargó de hacer el pedido a un restaurante cercano, pero no tenía dinero en efectivo para pagarlo. Mientras tanto, Charlie no había logrado conseguir un restaurante que le trajera comida. Este baja al primer piso y ve al repartidor que atendía a Harper. Escucha que ella no puede pagarle y lo ve como una oportunidad para salvar su propio pellejo. Charlie sí traía efectivo, se lo da al repartidor y se adueña de la cena que le correspondía a Harper. Harper se molesta y jamás se imaginaría que se enamoraría de alguien tan irritante. Sus jefes por fin los dejan ir y Charlie corre al departamento de su novia. Toca el timbre, pero la novia le dice que ya es demasiado noche, que mejor se vean otro día. Charlie, quien estaba muy emocionado de por fin poder verla, ahora se va a su casa decepcionado. Aquí se comienza a ver que el interés que Charlie tiene por su novia Susie es mucho mayor que el que Susie tiene por él. En la oficina, Rick está especialmente molesto debido a que recibió la invitación de bodas de su exesposa Kiki con su nueva pareja, algo que tendrá consecuencias catastróficas. A la noche, Harper se topa a Charlie en el edificio de oficinas. Ambos se sorprenden que los dos estén trabajando tan tarde. Estos conviven y platican sobre lo duros que son sus jefes. Bromean acerca de cómo, si sus jefes se enamoraran, estos estarían de mucho mejor humor y ellos tendrían mucho más tiempo libre. Y la broma le pareció un buen plan a Harper. Como asistentes personales, Harper y Charlie saben todo acerca de sus jefes. Lo que les encanta, lo que les disgusta, sus detalles favoritos y dónde se encuentran en cada momento. Así podrían manipular la situación para que Kirsten y Rick se encuentren y se enamoren. Pero Charlie se rehúsa a participar en esto. Charlie se encuentra con su novia y vemos que ella es una modelo muy atractiva. Charlie la iba a llevar a comer, pero se le atravesó un asunto de Rick. Tiene que cuidar los lugares en el auditorio para la obra escolar de su hijo. Para compensárselo a Susie, Charlie llevó unos snacks al teatro para hacer un picnic mientras él cubría los asientos. Pero ella está realmente molesta. Susie le dice a Charlie que ella no quiere ser la novia del encargado de cuidar los asientos, sino que ella quiere ser la pareja del hombre a quien le guardan sus asientos. Ella está a punto de romper con Charlie e irse, pero él la detiene. Le dice que pronto recibirá un ascenso y que luego les guardarán sus asientos a ambos. Aquí vemos lo superficial y egoísta que es la relación de Charlie y Susie. Después de esto, Charlie está decidido. Va con Harper y le dice que está dentro del plan. Hacer que Kirsten y Rick se enamoren para que se distraigan el uno al otro y disminuyan sus exigencias hacia ellos. Y comienza su plan. Harper propone que sus jefes tengan un encuentro romántico como en las películas. Estos se organizan para que Kirsten y Rick se topen en un elevador y que éste se atore con la esperanza de que ambos platiquen y conecten. Llevan a cabo el plan, logran que estos se suban al mismo elevador, pero ambos se quedan en sus propios celulares. Y luego cuando el elevador se atora, lo único que estos hacen es discutir. Ambos creen tener la razón y por lo tanto comienzan odiando al otro. El elevador vuelve a funcionar y cada uno se va por su cuenta con la misión fracasada. Pero Harper sabe exactamente lo que ahora debe de hacer. Cuando le está repasando los pendientes a Kirsten, Harper le dice que el hombre con quien se atoró en el elevador le pidió a seguridad el contacto de Kirsten. Le menciona que este es un hombre de negocios exitoso y le insinúa que él tiene interés por ella. De esta manera, Harper sembró la semilla del interés en Kirsten. Por lo general, tendemos a tener una opinión favorable sobre aquellos que sabemos que nos aprecian. Además, el hecho de que este hombre fuera exitoso contribuyó a despertar el interés de Kirsten. Mientras tanto, Charlie le comenta a Rick que la mujer con quien quedó atrapado en el elevador es muy famosa. Y que Mark Cuban, un exitoso empresario, está considerando invertir en sus proyectos. Esto despierta la curiosidad de Rick hacia Kirsten. Por lo general, tendemos a sentir interés por aquellas personas que son deseadas por alguien que valoramos. Así, las semillas iniciales del interés estaban plantadas. Ahora, a la fase 2. Harper y Charlie organizan un encuentro entre Rick y Kirsten en el estadio de los Yankees. Charlie llega vestido con su traje, mientras que Harper llega vestida como una fan del juego. Ya que es una gran aficionada a los deportes. A Charlie le parece curioso que ella venga vestida de esa manera y Harper piensa lo mismo de Charlie. Ambos discuten sobre su manera de vestir y continúan con el plan. Harper se sienta en sus asientos habituales con Charlie junto a ella y comienzan a ver cómo se desarrolla su plan. Charlie se da cuenta de que todos a su alrededor conocen a Harper y la aprecian mucho. Ella trata a todos con cariño y alegría. Un señor mayor, amigo de Harper, no simpatiza con Charlie porque este es engreído y le pregunta a ella si es su novio. A lo que Harper responde firmemente. De ninguna manera. Kirsten llega a los asientos del estadio que Harper le consiguió y, sorpresa, están justo al lado de los asientos de Rick. Ambos se reconocen, comienzan a conversar y a discutir. Ninguno quiere ceder, pero por fin Rick lo hace. Llega la hora de la kiss cam y esta encuentra rápidamente a Kirsten y a Rick, gracias al plan de sus asistentes. Estos se niegan a besarse. La cámara vuelve a insistirles y estos ceden a darse un beso en la mejilla. La cámara los empuja una vez más hasta que por fin Rick le planta un beso a Kirsten. Y Charlie y Harper gritan de emoción. Estos salen del estadio y por primera vez ya no tienen mensajes de sus jefes dándoles órdenes. Charlie corre a alcanzar a Susan en una fiesta y Harper aprovecha para quedarse a gusto en su casa. A la mañana siguiente, por primera vez, Rick y Kirsten no estaban en la oficina. Ellos jamás llegaban tarde. Charlie y Harper no podían creerlo. Cuando llega Rick, este le pide a Charlie muy educadamente que si por favor le podría hacer un café. Y Charlie no puede creer que Rick esté siendo tan amable. Llega Kirsten y comienza a platicarle a Harper sobre su noche, tratándola como una amiga. Le cuenta qué pasó la noche con Rick y está encantada. Y ambos jefes les dieron la salida temprano a Charlie y a Harper. Su plan funcionaba. En su departamento, el amigo de Charlie le dice que su novia Susan no es gran cosa. Que más allá de su físico, no tiene muchas cualidades ni personalidad. Charlie discrepa y le dice que tienen una gran relación. Su amigo le responde que en realidad no la conoce y que ellos nunca tienen conversaciones significativas. Charlie siempre está tratando de complacerla cuando en realidad tu pareja debería ser algo como tu mejor amiga. Mientras tanto, Harper va a una cita y tiene una buena conexión con el chico. Al siguiente día, Kirsten está de pésimo humor porque Rick no la ha llamado. Así, Harper y Charlie intervienen para que Rick la llame. Y estos comienzan a pasar más tiempo juntos para asegurarse que aquello que le gusta a Rick, Kirsten lo tenga y viceversa. Estos saben que no es suficiente que dos personas conecten, sino que tienen que seguir empujando para que estos dos se frecuenten y sigan saliendo. Le mandan flores a Kirsten y botellas de licor a Rick con notas diseñadas específicamente para agradarles. Cambian los atuendos de sus jefes para que estos le agraden más al otro. Mientras tanto, Kirsten y Rick los comienzan a tratar mucho mejor y a ser más relajados. Charlie pasa más tiempo con Susie y Harper vuelve a salir con el chico de su cita. Por primera vez desde hace mucho tiempo, Harper pasa la noche con un chico, sintiendo que era la situación y persona adecuada. Harper le cuenta a Charlie sobre su cita. Este le dice que si a ella realmente le gusta este chavo, ella debería salir con otros chicos porque los hombres pueden oler la desesperación y odian cuando una chava se gancha demasiado. Harper le dice que no comparte ese pensamiento, que ella solamente quiere salir con un chico a la vez y quiere ser correspondida de la misma manera. Llegan a la oficina y Rick está furioso y Kirsten también. Estos tuvieron una gran pelea y ahora están peor que nunca. Ninguno de los dos quiere pedir disculpas y esto arruinará su relación para siempre y la vida laboral de sus asistentes. Charlie hace que Rick se anime a pedirle disculpas a Kirsten y estos se reconcilian. Sin sus asistentes motivándolos y guiándolos, la relación de Kirsten y Rick ya hubiera terminado. Harper platica con Charlie y le cuenta que el chico de su cita no la ha llamado de nuevo, pero que de seguro la llamará después. Sin embargo, esto no le parece probable a Charlie. Estos van a una fiesta de los amigos de Susie y se divierten muchísimo. Pero Harper ve como Susie trata a Charlie y esto les agrada. Charlie ve que Harper sigue preocupada porque el chico no la ha llamado y le dice que ya no la llamará, pero no pasa nada, que habrán muchísimos más chavos. Charlie le recomienda hacerse la difícil a la hora de ser conquistada, que le deje responder tan amablemente a los hombres. Pero Harper le dice que eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien querría estar con alguien que no muestra interés o que es distante? Lo mejor del mundo es sentirse querido y seguro. ¿Por qué alguien quisiera lo contrario? Con esto Charlie voltea a ver a Susie y comienza a cuestionarse esto mismo. Le dice a Harper que no se preocupe, que él acompañará a su fiesta en la noche. Harper y Charlie asisten a una fiesta de compromiso donde los novios dan un discurso. La novia comparte que antes de conocer a su prometido había salido con muchos hombres y había cosas que le gustaban de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando conoció a su prometido descubrió cosas que no le gustaban de él, pero aún así lo amaba incondicionalmente. Ella menciona que su abuela solía decirle, Te atrae a alguien por sus cualidades, pero amas a alguien con todos sus defectos. El amor no es ciego, reconoce las imperfecciones del otro, pero aún así se ama. El amor genuino implica conocer, aceptar y amar a alguien en su totalidad, incluyendo sus imperfecciones. No se ama únicamente lo bueno, sino que también se acepta y abraza lo que consideramos defectos. Ese es un amor auténtico y firme. Después de los discursos, Charlie y Harper bailan y comienza a hacerse más evidente la química y la atracción que hay entre ellos. Ambos son auténticamente ellos cuando están juntos y siempre la pasan bien. Encontraron un buen amigo en el otro. Harper le platica que le gustó eso que dijo la novia sobre cómo el amor verdadero implica estar consciente de todo lo malo, pero que aún así la persona decide quedarse. Charlie le escucha platicar y está contento. Harper y Charlie salen de la fiesta y van por pizza. Están sentados en el piso, sin tener ningún plato, con una pizza de comida rápida y están encantados. Harper está feliz, disfrutando de ese momento sencillo y dice, Esta es la mejor comida que he tenido en toda mi vida. Charlie la mira y algo cambia en él. Se miran a los ojos y sienten que hay algo entre ellos. Harper se pone nerviosa y decide irse. Charlie no puede decir nada. Ella se va, pero estos nuevos sentimientos persisten en Charlie. Sue se lo llama, pero él prefiere no atenderle la llamada y continuar comiendo su pizza. En la oficina, Kirsten y Rick les dan la noticia a ambos de que ellos se van a casar y les piden que organizen todo para el siguiente sábado. Kirsten le dice a Harper que, en su ausencia, ella podría comenzar a escribir artículos para el sitio, lo que Harper tanto había querido. A su vez, Rick le ofrece a Charlie un ascenso. El plan funcionó y Harper y Charlie se abrazan. Al salir, Rick le pide a Charlie que le mande el comunicado de su boda a su ex esposa Kiki para que ella sepa que él se va a casar seis semanas antes que ella. Asimismo, le dice que le mande unas flores diciéndole que se verán esta noche y que le mande un mensaje a Kirsten para avisarle que Rick estará ocupado en una reunión. Charlie está sorprendido, pero esto se pone peor. Rick le encarga a Charlie ir a conseguir el anillo de su boda, el más grande que encuentre, para dárselo a Kirsten. Y Charlie comprende que Rick definitivamente no ama a Kirsten. Charlie debate sobre si contarle esto a Harper, pero decide no hacerlo porque no quiere poner en peligro su ascenso. Harper va caminando por la oficina y escucha a Rick en una llamada con una mujer, pero Harper sabe que Kirsten está en una reunión. Se da cuenta que él está siendo infiel. Harper corre para contárselo a Charlie, pero se da cuenta que él ya sabe. Él trata de encontrar una excusa para el comportamiento de Rick, pero ella no acepta ninguna. Él le dice que Kirsten no se tiene que enterar y Harper no puede creerlo. No pueden arruinar la vida de alguien con tal de recibir sus ascensos, para que él se quede con una novia aburrida que no lo aprecia y con un trabajo que le disgusta. Harper le dice que él se está convirtiendo en alguien engreído y egoísta al estar dispuesto a comprometer sus valores y la confianza a otras personas con tal de obtener beneficios personales. Charlie se enoja y le dice comentarios hirientes a Harper. Ella se va y le dice que le tiene que contar la verdad a Kirsten, aunque esto le cueste su trabajo. Harper busca a Kirsten y le cuenta todo desde el principio. Le dice que ella realmente no ama a Rick y que todo ha sido manipulado por ella y por Charlie. Ellos los hicieron creer que se gustaban cuando en realidad no se quieren. Las citas, las flores, todo fue manipulado. Kirsten se enoja antes de que Harper pueda decirle que Rick estaba siendo infiel y en el enojo Kirsten despide a Harper. Al día siguiente Charlie llama a Harper en la oficina y se da cuenta que ella perdió su trabajo por haber dicho la verdad y se siente pésimo. Él acepta su nuevo ascenso pero con ciertos remordimientos. Con su nuevo puesto, Charlie ahora lleva a Susie al restaurante más exclusivo de la ciudad. Y Susie está encantada, sobre todo porque ahí es donde cenan las celebridades y la élite. Charlie sonríe pero no se ve muy contento. Susie prueba el platillo y dice, esta es la mejor comida que he tenido en toda mi vida. Charlie la mira y un sentimiento lo golpea en el estómago. Él le dice, la mejor comida de mi vida fue una pizza de comida rápida que comí sentado en el piso. Y Susie no lo comprende. Charlie respira y se da cuenta que está viviendo una vida que él no quiere. Es la vida con la cual siempre ha soñado pero es una vida que jamás doña feliz. Charlie agarra valentía y le dice a Susie que ellos realmente nunca conversan sobre algo significativo. Él se para de la mesa y le dice que terminaron. Charlie corre para tratar de detener a Kirsten y a Rick antes de que aborden el vuelo que los llevaría a su boda. Los encuentra y le dice a Kirsten que no se case con él. Le dice que él sabe que ella es una mujer genial, por lo que no debe de aguantar a alguien como Rick. Rick le dice que lo ignore pero ella lo reflexiona y le hace una pregunta a su prometido. ¿Cuál es mi comida favorita? Y Rick no sabe la respuesta. ¿Cuál es mi lugar favorito? Y Rick le responde, ¿Kiki, yo? La llamó por el nombre de su ex esposa. Kirsten respira, toma su maleta y lo deja. Al cabo de unos días, Kirsten llama a Harper a su oficina y le hace una propuesta inesperada. Le pide que regrese a trabajar para ella, reconociendo que era una excelente empleada. Sin embargo, Harper agradece el gesto pero le dice que ha llegado el momento de dejar de ser un asistente y perseguir su verdadera pasión. Convertirse en una periodista deportiva. Kirsten le pregunta si ella ha escrito algo y Harper asiente. Y Kirsten le ofrece guiarla en sus nuevos artículos. Harper sale de la oficina y se topa con Charlie. Charlie le dice que él está ahí porque Kirsten lo citó para algo. Y ambos se dan cuenta que Kirsten los estaba emparejando. Charlie le platica que él renunció y ahora está tratando de encontrar un empleo que realmente le guste. Y a media oración, Charlie le dice a Harper, Harper le responde que le faltó carácter e integridad cuando más importaba. Que tenía la personalidad de un niño de 12 años y que portaba trajes a juegos de béisbol. Y Charlie comprendió lo que ella estaba haciendo. Estaba enlistando todos sus defectos. Y comenzó a hacer lo mismo con ella. Eres un asabelo todo, no sabes perder y usas demasiados signos de exclamación. Pero a pesar de eso, se querían, se amaban. Te atrae a alguien por sus cualidades, pero amas a alguien con todos sus defectos. Harper y Charlie por fin se dan un beso, uno de amor genuino. Entonces, ¿puedes manipular para que alguien se enamore? Harper y Charlie tratan de modificar los comportamientos de sus jefes para que sean más agradables el uno al otro. Sin embargo, descubren que el amor verdadero no surge simplemente porque alguien tenga cualidades o comportamientos que nos agraden. El amor auténtico se desarrolla de manera natural cuando dos personas se conectan emocionalmente y se valoran mutuamente. En mi opinión, el amor genuino no puede ser manipulado ni forzado. Intentar manipular los sentimientos de alguien solo conducirá a relaciones superficiales y vacías. La autenticidad y la honestidad son fundamentales en el amor. No hay nada más hermoso que las conexiones y las conversaciones genuinas. En el caso de Harper y Charlie, su amor no fue planeado ni manipulado. Surgió como resultado de su convivencia, precio mutuo y la conexión que desarrollaron al conocerse profundamente. Su relación se basa en una amistad genuina y un amor auténtico. El amor verdadero no puede ser manipulado ni forzado. Requiere de autenticidad, honestidad y una conexión emocional profunda entre dos personas. No se trata de cambiar a alguien para que se enamore, sino de aceptar y valorar a la persona tal como es. El amor auténtico no puede ser controlado por estrategias o manipulaciones. Asimismo, me gusta mucho eso que dice Charlie al final. No eres difícil de conquistar, eres difícil de merecer. Constantemente se nos dice que ser difícil de conquistar puede resultar atractivo y despertar el interés de los demás. Sin embargo, me parece que jugar este juego de parecer desinteresado es contrario al amor. Porque al ser alguien que no eres, la otra persona se estaría enamorando de una fantasía, de una idealización y no de quien eres realmente. El amor auténtico florece cuando nos mostramos tal como somos, sin más creas ni pretensiones. El amor es seguro y sincero. Para mí, si tienes que jugar juegos para que te quieran, eso no es amor. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. También, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.